¡Haya! ¡Ey! ¡Seguí ahí! ¡Chau, babos chicas! ¡Chau, babos chicas! Mkono wako ewe baba, si mkupiu siwezekuni yokoa Mkono wako ewe baba, si mkupiu siwezekuni yokoa Uchungu wake mwana, jua mkazi Natena mbila mwana, chozi uruma Ilikumiza sana, chini anjua Mwana uniko mateka, oye uruma Ukatumana kwa angu, haraka sana Ukabadilicha, kwa kuwafura Jia ulio ni jengesea Bele yangu wakuna jaka eitembelea Jia ulio ni jengesea Bele yangu wakuna jaka eitembelea Bele yangu wakuna jaka andat Vene, 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 dice el niño más duende Vene, 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 dice el niño más duende Vene, 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 dice el niño más duende Vene, 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 dice el niño más duende Vene, 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 v ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!